¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para la foto? Usted, arreglese un poco el bigote. Quítese los lentes, por favor. Gracias. Y usted, señorita, un poco menos de rubor. Eso, qué linda. Porque el 17 de noviembre inicia el programa de la credencial para votar con fotografía. Y los primeros en tomarse la foto serán Distrito Federal y Estado de México. Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. ¿Listos? ¿Listos?